Regálame tu mirada, regálame un beso tuyo Quiero que sepas mi vida, lo mucho que por ti sufro Sobre ti vivo pensando En que seas mía Y yo sea tuyo Te extraño mucho tu voz, cuando me decías te quiero Te extraño las travesuras que le hacías a mi cuerpo Contigo hacer el amor Es poder tocar el cielo Y con este nos vamos Mientras te estoy acariciando Estos versos te escribí Pa' que sepas que te quiero Si ya lo sabe mi Dios Que lo sepa el mundo entero Que eres dueña de mi amor De mi alma y mis pensamientos Música 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 Música